pulgón negro de las judías son los pulgones más frecuentes en la huerta los hemos visto en todos los tipos de judías que cultivamos en ciruelos y en muchas plantas de la linde de la huerta aquí podemos ver como las hormigas los pastorean se alimentan de la melaza que expulsan y los defienden de sus depredadores son grandes de color negro mate y a menudo las ninfas tienen marcas blancas en el torso